La verdad este no se ve, bueno se ve que esta en esta parte, bueno mostrarles que hicieron este manantial de este lado vale, pozo, observen las piedras. Hola que tal amigos, bienvenidos con este nuevo video en el cual este, en esta ocasión me dirijo solo a un lugar en el cual este, se encuentra un manantial dentro de la nada, osea podría decir, la cual este, muchas personas, incluso yo, me ha tocado vivir, el cual este, por la noche, se producen sonidos que provienen de ese lugar, el cual este, personas este que, ya escucharon igual estos sonidos, que provienen de ese lugar, me cuentan que, padecieron dos personas de edad mayor, las cuales podrían ser, por ese motivo, las cuales este, se producen esos ruidos, no? Y también este, algo, lo que para mi este, lo hace ser mas, tenebroso, de este lugar es que, me cuentan que, antes de que aparecieron ese manantial, eh, una, eh, persona, abuelita, eh, nos cuenta que, encontraron en ese lugar, este, se podría decir que, un bebe, eh, lo cual estaba, este, en una especie de canasta, o canasto, la cual, este, la cual este, muchos creen que, fue la razón, del cual este, este manantial, fuese construido en ese lugar, no? Y la verdad es que, nada más me cuentan eso, no sé si, sea verdad, podría ser cierto, no lo sé, no? Ustedes que opinan? Eh, la verdad es que, a mi no, no se me hace, cierto eso, no? Eh, el lugar que les había comentado, bueno, al que vamos, se encuentra, bajando esta vereda, eh, mas hacia abajo, como podrán ver, este, esta, este, hierroso, bueno, y nos encontramos aquí, cerca, eh, este manantial, que les había comentado, observen, eh, antes de mostrarles, eh, esta parte, bueno, mostrarles, eh, a detalle, vamos, este, a ir de ese lado, donde les comenté, que, encontraron, este, a un niño pequeño, en su canasto, eh, la cual, este, fue el que causó que, bueno, fue, la razón por la cual, eh, hicieron, este manantial, de este lado, vale, la verdad, es que está hierroso, aparte, da miedo, me parece, eh, bueno, creo que es aquí, donde encontraron, este, a ese niño pequeño, no se logra ver muy bien, pero, al parecer, es como, un pozo, observen las piedras, bueno, así que vamos, del lado de abajo, vale, bueno, y observen, como se ve, vamos a, ver, como se ve, vale, y 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 La verdad este No se ve Bueno se ve que está Como abandonado Observen esta basura ahí La verdad es que se ve profundo todo esto Y de igual forma los invito a que se suscriban a nuestro canal Ya que podemos seguir subiendo videos para ustedes Vale